¿Qué era de tu vida en julio del 2001? Eras un bebé, gateabas, estudiabas, ibas al colegio, trabajabas... ¿Qué onda? ¿Estabas vivo? Hola, ¿cómo andan? Acá Nicolás y Garzábal. Bienvenidos a este segmento de noticias musicales del pasado. Esta vez les traigo noticias del año 2001, más precisamente de julio del 2001, que vamos a recorrer a través de esta revista Rolling Stone, número 40. Che, qué grande que era antes, boludo. Suscribite a mi canal. Dale, te de un ratito, dale. Dale, dale, dale. ¿Estamos? Y arrancamos. En la etapa tenemos al Gordo Espineta, con la magia de Photoshop, el regreso de su generis, la separación de Ilia Curiaquian de Valderramas, Slipknot como la nueva gran aparición del metal, y el boom de la cumbia villera. Precio, 4 pesos y esto con 50. ¿Qué te compras hoy por esa plata? Nada, un caramelo chupado. Esto, nada, una mentita. Seguimos. Al comienzo tenemos las cartas de los lectores, que eran como las redes sociales de antes, y foto de Alfredo Casero, cuando todavía era un tipo divertido, y no el payaso mediático que se volvió en los últimos años. ¿Ustedes son una manga? La mayoría de las cartas hablan de la polémica del hombro anterior, de Ricardo Diorio, que dijo, si sos judío, no me vengas a cantar el himno. Y fue canceladísimo. Tengamos en cuenta que hablamos de Diorio, que básicamente nació cancelado. Gente malas. ¿Qué más? Una publicidad de Museo Mundo, de cuando la gente compraba CDs. Tenés que elegir acá, entre un disco de James Brown, uno de Razor, y uno de Michael Hutchins. ¿Con cuál te quedás? Dejámelo en los comentarios, y ya que estás, suscribiste acá. En la parte de noticias, aterciopelados están en modo de exportación. Slipknot saca su icono más famoso, Aigua, que promete ser, cito textual, negro y profundo como un pozo del infierno. Y System of the Down presenta el tema Jimmy. Sí, el sonido del cambio de milenio era bien pesadito, pero también estaban los restos de las boy bands, The Fight, Back to the Boy and Sing, y Brindle Spear y Cristina Guilherme. Era una época confusa. Agenda de shows, de shows que te perdiste seguramente, o capaz fuiste alguno. Ayresis, de los natas, panza, adicta, cienfuegos, dios los cría, el soldado, y lugares claves de esa época, El Podestá, La Cigale, Whisky Ogo y El Imaginario Cultural. Publicidad hermosa de Jessico, 15 pesitos. Y ya que estamos con los avisos publicitarios, suscribite a mi canal. Dale. Más noticias, en Argentina también venía pesadita la cosa, y Cabezones sonaba full con su tema Sueles Dejarme Solo, el cover de Soda Stereo. O sea, este. Cobertura de shows, Charlie García en el Teatro de Colegiales, o sea, hoy Teatro Bordelix. Y Living Colors en Obras Sanitarias. Si fuiste alguno, si estuviste en alguno, dejame en los comentarios. Otra publicidad, lanzamientos de Manu Chao, Air y Radiohead. ¿Con cuál te quedás? Movicon te ofrece este modelo súper moderno de la antena con la lapita, y Aspen siempre a puros hits y clásicos, no importa cuando veas esto. La entrevista con Spinetta tiene 10 páginas, e incluye esta foto de su grupo de los 80, Spinetta Jade, y si a este señor le ves cara conocida es porque te gusta mucho conociendo a Rusia. La cumbia villera está en su pico de popularidad, Angelina Jolie se prepara para ser Tomb Raider, y un caballo le chupa las tetas. Los Ilya Kuriaki se separan, y Dante alega que no quieren estancarse demasiado, porque si no, cito textual, se te yoginiza el alma. Me gusta esa, hay que empezar a usarla. Lo bueno, dos incipientes carreras solistas. Tim Dante, Tim DeManuel, vos te quedás la popero, rapero, no, 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 vos sabés. Spoiler alert, 10 años después, vuelven a juntarse. Y a separarse. 3, 2, 1, 1, a plaudo en la luna. Y después tenemos discos nuevos a Rolete, a Rolete, dije, como Silver Sorgo de Spinetta, la entrevista fue por ese lanzamiento, el primero de Gorilas, Mar de Leo García, el caso, y el disco en vivo, el caótico regreso de Sui Generis, con shows en diciembre del 2000 y enero del 2001, que Charly no se acordaba los temas y siempre que podía lo descansaba Nito. Nito, ¿qué? ¿Te acordás de que esto no era esto? Entre los discos mejores puntuados, tenemos a Babasónicos, Tool y Blink 182. Posta. Y entre los más criticados, está Daniel Herrero, solo a tus canciones me parece escuchar. Un tributo a The Who y el segundo de Claudio O'Connor. Te banco, Claudio. En el 2001, en el 2022 también, te banco. Final de la revista, publicidad con culos, ranking con lo más escuchado del mes y este yankee que te enseña a hablar inglés. Dato random final, a mediados de 2001 nació Thiago PZK, más precisamente en agosto de 2001, pero de él vamos a hablar, supongo, dentro de 20 años. Y hasta acá llegamos por hoy, recorriendo la música del año 2001 a través de la revista Rolling Stone. Suscribite a mi canal y contame qué próximas revistas te gustaría que repase. Rolling Stone, Rojo Incautible, La Mano, El Rock, La Pelo, Espresso, lo que quieras. O algún año clave de la música para repasar. Nos vemos.